Música El surgimiento de pequeños talleres artesanales de elaboración de tortilla de maíz en los diferentes sectores de la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, se debe al encarecimiento de la materia prima para la elaboración de pan y porque hay una mayor demanda al consumo de tortillas de maíz en estos tres meses de este año. Nosotros empezamos ya desde el 16 de diciembre con lo de las tortillas, pues existe demanda porque nosotros hicimos un estudio, porque en realidad aquí en el lugar, en el sector donde nosotros estamos ubicados vendiéndolos, pues son muy pocas las personas que vendan el producto de las tortillas. ¿El precio cómo lo están dando? Nosotros lo mantenemos a un córdoba. ¿A un córdoba la tortilla? Sí. ¿Podría subir? Podría ser que se... si aumenta más el maíz, podría ser que se reduce un poco el tamaño para no afectar mucho el bolsillo de las personas. ¿A cómo están comprando al quintal de maíz? Bueno, ahorita está a 450. Hay gente que considera que como el pan está subiendo bastante el costo, entonces la tortilla se ha vuelto una alternativa en los hogares. Ah, sí, claro, porque usted sabe que los costos del pan, si digamos una persona no va a ir a comprar un pan que vale dos córdobas, entonces ella lo cambia por comprar dos tortillas que harían la cantidad de dos córdobas. ¿Cuándo abrió este tallercito? El 16 de diciembre. ¿En cuánto comenzaron? Comenzamos con un arroba, ahorita pues ya se está aumentando en dos arrobas al día. ¿Lo vas a seguir haciendo así manual las tortillas o piensa comprar alguna maquinita para producirlo? Por el momento estamos manuales ya, si Dios lo permite, pues estamos en la idea pues de comprar una máquina. ¿Cómo le ha ido con la venta de las tortillas? Pues gracias a Dios bien, mire, porque todas las vendo, yo no mando a la calle. Aquí las vendo en la calle. ¿Cuánto de maíz muele diario? 20 libras. ¿20 libras? Sí. ¿Y las vende todas? Sí. ¿Cómo está el precio ahorita de las tortillas? Aquí las damos a peso porque usted sabe que no repa el somo, la tortilla nunca repa el somo. ¿El maíz sí ha subido de precio? El maíz repa, pero la tortilla no repa de precio. ¿En diciembre cómo estaban comprando el quintal de maíz o la libra? No bajó mucho, lo bajó a $3.50. Y ahorita, ¿cómo está el precio del quintal? Sale a $4.70 por el viaje del triciclo. ¿Y entonces cómo está haciendo con las tortillas? O sea, ¿mantiene el tamaño, mantiene el precio? Sí, mantenemos el tamaño para la vista. Desde la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!